Los habitantes de Texas son conocidos por ser amigables, también por su buen carácter. Hay muchas maneras en las que puedes mostrar que eres un buen ciudadano de Texas. Respeto. Trata a las personas de la misma manera en la que te gustaría que te traten. Equidad. Respeta las reglas y escucha las ideas de los demás. Responsabilidad. Haz lo que debes hacer. No dependas de otras personas para asegurarte de que se haga lo que es necesario hacer. Valentía. Sé valeroso. Haz lo correcto aun si es algo difícil de hacer. Honestidad. Siempre di la verdad. Si dices que harás algo, cumple con eso. Consideración. Piensa en otras personas y trata de ser atento con los demás. Colabora. Ayuda a los demás. Sé parte de un grupo que haga la diferencia en el mundo. Piensa en las cosas que hacen a un buen ciudadano. Diseña y crea el premio Buen Ciudadano de Texas para un compañero de clase que creas que haya sido un buen ciudadano todo el año. Presenta tu premio en frente de la clase y explica por qué elegiste a esa persona para el premio. Presenta tu premio en frente de la clase. Poes, lo más ap tedIA. Porque losILY, te gustan. Losобр였ores. Voy a colocar. Gracias por ver el video